¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, si no me conocen mi nombre es Tony Juárez y hoy les traigo un nuevo video. Este video va a ser de mis Top Norteña Songs del momento, las canciones que ha estado escuchando recientemente, unas canciones bien bonitas que las tengo ahí también en mi Spotify y también les voy a dejar el link en la descripción below para si quieren checar mi Spotify playlist. No tengo Apple, mil disculpas, pero me la paso más mi tiempo en Spotify. Como les digo, espero que les guste este video. Si les gusta el video, give it a big thumbs up. También no se olviden de suscribirse a mi canal si no se han suscribido. Y también no se olviden de prender su campanita, así que cuando subo un nuevo video, ahí les llega la notificación. Bueno raza, y también el saludo de este video es para Christian Chávez, que dice saludos desde St. Louis, Missouri. Love your videos, Tony. Keep up the work. Saludos viejón, espero que te encuentres bien y muchas gracias por su apoyo. Y ya estamos racita. Como les digo, si les gusta este video, give it a big thumbs up and I'll do more, como el tag de los guapanos, el tag de la banda, and other different tags that y'all want to see. So ya está raza. Espero que les guste. Saluditos. Bueno mi gente, vamos a empezar con la primera canción. No va a poder tocar toda la canción just for copyright reasons. Obviamente I don't want to get copyrighted. So we're going to keep it fairly short con las canciones like 10 seconds each song o partecitas de cada canción. But like I said, I don't want to get copyrighted. Pero la primera canción es Ya Dile La Verdad de los Huracanes del Norte. I know, I'm surprised it's by them. Es la primera canción que sacan así con el sex, que es el norteño sex. Y es una canción muy bonita. Es la más reciente que ha salido de mi list. So, ojalá y les guste. Y también, I'm not going in any specific order. Nomás son canciones que, como les digo, las más recientes que... Las más recientes que ha estado escuchando en este momento. Vamos con Ya Dile La Verdad. Bueno, recita, ahí quedó esa canción de Ya Dile La Verdad de los Huracanes del Norte. La siguiente canción viene siendo, si pudiera, de mis amigos de los pescadores del río Conchos. Una canción bien, bien bonita que sacaron hace unos cuantos años. Pero es una de mis favoritas canciones también. Y la ha tenido en replay lately. Todo empezó como un cuento de hadas y terminó. No nos dimos cuenta cuando llenos. La tormenta que nos tomó por sorpresa. Bueno, recita, ahí quedó la de Si Pudiera de los pescadores del río Conchos. Seguimos con la siguiente canción que viene siendo Para Llegar a Ti, de Grupo Legítimo. Una de mis canciones favoritas. Fue una de las primeras canciones que baile con mi novia. Entonces, es una canción bien especial para mí. Una canción que bailamos bien pegaditos, como se puede. De los de las norteñas. Pero una de mis canciones favoritas, for sure. Que el amor estuvo siempre de mi lado. Y de pronto, sin pensarlo, te escondiste dentro de mi corazón. Para Llegar a Ti, para Llegar a Ti. Es una de las viejitas, pero bonitas, for sure. Bueno, recita, seguimos con las norteñitas. La próxima canción se llama Y Tú, del grupo El Nuevo Golpe. Si no saben quién es El Nuevo Golpe, este fue el grupo de Froy Spitya anteriormente. Pero ahora tiene contragolpe. Pero este es cuando estuvo con El Nuevo Golpe. Y la canción, como les digo, se llama Y Tú. Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba. Y por el mundo yo a tu lado enamorado. Bueno, ahí les quedó esa canción de Y Tú y el nuevo golpe. No, el contragolpe. El nuevo golpe del compa Froy Spitya. Bueno, racita, esta siguiente canción que se llama Aunque Me Duela, es de la maquinaria norteña. Y no la canta la mosca, la canta Rory. Nieto, que viene siendo el acordeonista de la maquinaria norteña. Y tiene una voz chigóncísima. Me gustaría que cantara más al compa Rory. Y un saludo para el compa Rory, compa Keith y compa Tony. Nieto, ahí de la familia, de la maquinaria norteña. Un saludo para los amigazos. Pero esta Rory es una de mis favoritas. Y la toca, como les digo, la canta bien bonita el Keith. Digo, la canta bien bonita Rory. No, no, no Keith. Esta es la última vez que discutimos. Te pido, tú no entiendes mi cariño. Por más que quiero que no estés conmigo. Siento que tu corazón ya no es mío. Por eso que me estés muriendo Y en mi cabeza Dejando tus recuerdos Y me quedan ganas Las ganas por Besar tu cabeza Aunque me duela No volveré a Buscarte otra vez Bueno Ruy y Racita Ahí les quedó esta rolonona De la maquinaria norteña como se llama Aunque me duela como les digo una rola Bien chingona de los compas Bueno vamos a seguir con las canciones y esta canción se llama Se fue de mis amigos de la reserva norteña Un saldito para el compas Saúl, Miguel, Eric Rafa y Tony De la reserva norteña una canción bien bonita Que compuso Un hermano de Miguel que falleció Lamentablemente es una canción muy muy Bonita es una de mis favoritas Del momento Que fue y un aviso le dejó Se pasan los milis Esperándola y no volvió Porque ella se enamoró otra vez En otros brazos encontró el amor Y ahora me tocó a mí Saber lo que es un dolor Y un saludo para la gente de Salud y Potosí, Boca, Salud y Potosí, La Mantequilla Y Rivera de Salud y Potosí, saluditos Porque ella se enamoró otra vez En otros brazos encontró el amor Y ahora me tocó a mí Saber lo que es un dolor Pero ahí quedó esa rolita de una canción bien, muy bonita Que escribió, como les digo, el canal de mi compa Miguel Ahí les quedó el de Ya se fue Digo, se fue de la Reserva Norteña Seguimos avanzando, seguimos tocando las mejores rolas Un saludo para la gente de San Luis Potosí No se crean Pero la siguiente canción viene siendo otra de La Maquinaria Norteña Esta es una O.D.S. de La Maquinaria que me gustó a mí mucho Back in 2010, 2010 Cuando La Maquinaria andaba fuerte Y esta rola se llama Hoy que te encontré Una canción bien bonita Es una de mis favoritas Y aunque esté viejita es una de mis preferidas Y sigo escuchando esta rola hoy en día So, ojalá les guste Desde el día en que te encontré Sé que terminó mi búsqueda El cariño que haré la amor ¿Por qué te escondiré? No me hagas ni apurinar La felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Que te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Saludos a mi novio Clara Que se te ha descrito Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Y bueno recita Ahí les quedo esa de La Imaginaria Norteña Una de mis favoritas canciones Y vamos siguiendo, seguimos avanzando La siguiente canción se llama Solo junto a ti de La Alianza Norteña Es un cover Originalmente la canto Creo que en conjunto de atardecer Era un duranguense Y fue uno de mis favoritos duranguenses Y luego pues mi homeboy Danny de La Alianza Y también Carlitos La sacaron de Norteña Y la neta me quedé bien impresionado Con los arreglos y todo Una canción, como les digo Una de mis favoritas canciones Y es una de mis canciones Del momento que estoy Que sigo escuchando todos los días Saludos a mis amigos Como les digo De La Alianza Norteña Y ahí la va a estar rolando Disculpame Pero no hago más esto que estoy sintiendo Hay tantas emociones que guardo en mi pecho Tengo miedo En que no me respondas favorablemente Y me hagas honestamente Y me hagas honesto que siempre te relajete Que solo junto a mí te sentirás segura Solo junto a mí se acabarán tus dudas Que solo junto a mí conocerás un mundo lleno de emociones Solo junto a mí se acabarán tus dudas Solo junto a mí conocerás un mundo lleno de emociones A ver una sonrisa Se llama Alex Pero le hizo cover Contra el golpe de Freud's Pitia Un saludo para la gente de California LA SoCal Todos sus alrededores Saluditos a ustedes I get a lot of support From that area of Cali So shout out to y'all Much love to all my Cali people You know what I'm saying De click a shit type shit Pero Un saludo para la gente de California Y este es Como les digo Se llama Todavía no se olvida De Freud's Pitia Una de mis favoritas rolas So Neta que Se la rifa el viejo Y espero que venga aquí a Dallas Muy muy pronto Ya me platicaron por ahí Que por estos rumbos Va a andar muy pronto So Ahí vamos a andar Cuando llegue a Dallas Pensando en ti Día con día Todavía no se me olvida Esa sonrisa Esa mirada Lo que me encanta Es lo que me mata Te daría mil rosas Y tratarte bien Cosas son y más al oído Ayúdame Bueno ahí quedó esa rolita Como les digo Saluditos para el compa Freud Y la gente de SoCal Bueno recitas Seguimos con La que sigue Y la última canción Creo que nomás hice Los top ten If anything Mis top ten Canciones del momento Pero esta canción Se llama Ladrón de amor Que es un cover de primavera Pero la toca La furia del bravo Y en la versión live Es una canción Chingoncísima Se la rifan los viejones Los arreglos La voz del vato Chingoncísima la rola Y como les digo Mi favorita canción Del momento Esta si es mi favorita canción Del momento Saludos a los amigos De Chihuahua Sacatecas y rama Jalisco Juan Aguardo Te vas Y deseo que seas feliz Y deseo que seas feliz Que lo deje en la vida Y deseo a ti Pero uno infeliz Que le pase lo que a mi Bueno recita Ahí quedo La última canción Como les digo Ladrón de amor De la furia del bravo Una canción Perroncísima I stay jamming to this And if You can ask my friends That Joey's had stories Es la única droga Es que pongo Y se aburren de mi Pero pues Bueno recita Si les gusto el video Don't forget to give it A big thumbs up I'ma leave My Spotify playlist In the description Down below The link to my Spotify Like I said No tengo Apple Music Mil disculpas Pero si les gusto este video O quieren ver más videos así No se olviden de comentar En the comment section Y también darle like al video También si quieren un saludito En el próximo video No se olviden de comentar En el comment section Y como les digo Ahí viene mucho por delante Marzo 13 No se les olvide Marzo 13 Que viene siendo un viernes En el Pulpo de Grand Prairie Estaré con la Reserva Norteña Los vencedores del Bravo Y los pilotos de Chihuahua Y voy a estar haciendo un evento Ahí voy a ir de host So no se olviden Si quieren acompañarme Como les digo Marzo 13 En el Pulpo de Grand Prairie Y también no se olviden Que el próximo mes Primeramente Dios Ya vamos a soltar El merch de mi canal De Tony Juárez Se estará vendiendo En la tienda de Jovi's Hat Tour Todavía no sé cuándo Va a salir El merch Pero de lo que sé Ya están las cachuchas Ya están los patches They're being made right now They're gonna be Released en March No sé qué día So Espérenlo muy pronto Muy agradecido Con todo el apoyo Que me han brindado Porque pues Sin ustedes no soy nada Muchas gracias a todos Que desde el principio Me han seguido Han pasado unas cositas Sobre el camino Pero siguen apoyándome Y se los agradezco De todo corazón Neta Que sin ustedes No soy nada So muchas gracias Como les digo Ahí viene el merch Marzo 13 No se los olvide La Reserva Norteña Los vencedores del Bravo Y también Los pilotos de Chihuahua Y también Marzo 21 Estará Los pilotos de Chihuahua La Banda La Recia Y mis compas De Yo Bailo Norteñas En el Zacatecano Que viene siendo Marzo 21 Que viene siendo Un sábado También los quiero invitar A ese evento Bueno mi Rosita Espero Que se encuentren bien Again Dale like al video Comment Subscribe Suscríbanse al canal Prenden su campanita Y nos estamos viendo Para la otra Dios me los cuide Dios me los bendiga Y nos vemos Para la otra Saluditos ¡Gracias!